Vamos, esto es el... Bueno, vamos a arrancar el programa el día de hoy La primera nota ¿Cómo era Videomach antes? ¿Cómo era yo antes? Un bolo Gordo, Marcelo Igual que hoy Pero bueno, vamos a ver un poco lo que pasaba antes de ingresar a este canal Yo estaba tranquilo haciendo notas deportivas Un desastre era, pero bueno Trabajaba en Canal 13 Estaba por irme del país porque decía Este país que no le da posibilidades a nadie Me querían los Estados Unidos Y dos meses antes me llamaron que Gustavo Siankelevich Me quería ver Y yo llegué diciendo, me necesitan Y me dice, se me cayó un conductor y empezá mañana Porque hay uno que no quiso aceptar Y agarré haciendo el idiomach Ese era Gustavo Luteral Al que le agradezco Gracias Gustavo Pero bueno, vamos a ver un poco Gracias Luteral Un documental de la época Videomach en el 90 Documental Yo en el 89 Mira, acá arrancamos para que nos presentemos en sociedad Lo que era ese programa, por Dios Documental de aquellos años Para que entremos en clima Corría el año 1990 Cuando en el canal de las pelotas Y ante la negativa del visionario Gustavo Lutera Irrumpe a las medianoches un tal Marcelo Tinelli Que se dedicaba al periodismo deportivo Las preguntas incisivas eran su característica ¿Cómo comenzó todo esto, flaco? ¿Cómo fueron tus comienzos? Tu relación con el fútbol No sé realmente cómo empezó ¿Cuántos recuerdos me imagino? No, aquí en este barrio, en este parque Su ritmo abrumador lo catapultó hacia la fama Y su gran carisma A Telefe Para allá, Marcelo Tinelli Bienvenido Nace de esta forma Videomach Con un conductor ágil y dinámico Los teléfonos, recuérdelos por favor Tomándose su tiempo y sin que nadie lo apure Él mismo hablaba de la bondad de su producto Videomach Excelentes notas al aire en Telefe Vamos al primer blooper Rodeo de payasos Motocross Y señoritas Para todo el año Gracias al exhaustivo casting Encuentra al Teto Medina Y junto a él a un equipo extraordinario Que le dieron sentido a este nuevo programa deportivo Al tiempo, ellos mismos hicieron de sus apariciones Un verdadero deporte Con un gran entrenamiento El equipo se propone ahora sí Subergirse en la disciplina de alto riesgo Estamos por empezar la carrera de mountain bike Aquí frente al molino Acá están los que vamos a alargar Esta es la categoría gomas, navos La carrera seguía Posados y arriesgados cumplían su misión Mire que zona linda Marisa Ahí yo se estaba subiendo caminando Pero seguí, seguí Oriundo de Bolívar Ese adolescente con estampa de crack Que deslumbraba en Santelmo Jamás hubiese imaginado que iba a jugar a esto Con un final vibrante Marcelo continuaba y continuaba presentando este tipo de disciplinas El salto loco El lanzamiento mío de bala No había que estirar mucho el codo La bala perdida No, no fue bueno Directamente Y el salto de canguro con repetición Y aunque usted no lo crea Así había terminado 1990 Con una gran fiesta de alto presupuesto Marcelo se preparaba para su próximo programa Ustedes han visto lo que fue la primera parte de Videomatch Pero tenemos un montón de imágenes más Es grande ¿Qué pasó? Año 90 ¿Qué pasó? ¡Que vuelva tu hermano! Me encanta Me encanta Es un volver a vivir Ahí está Daniel Mercatante Escuchame ¿Sabés lo que me dijo Gustavo Yankeleville Después que vivió el primer programa? Aflojá porque está muy arriba ¿Y ahora qué te dice? Ya lo que era la televisión de la época Dice que estaba muy exaltado ¿De qué? Por río Bueno Con la promoción Dejate llevar por el fútbol Te corrió argentino Ahora podés viajar a Europa Por solo 0.75 Y te vas a dar ineles ¡Epa! ¡Epa! El documental del año 91 de Videomatch Hoy es el festejo de Videomatch Ya que está Así arrancaba el 91 En nuestro querido Telefe Mirá Ya estamos en 1991 Con Marcelo Tinelli Mirando un programa deportivo a lo musical ¡Sigue acá! ¡Vamos! Deslumbrando a sus italianes Que encalanaban este programa Ya se podía ver una gran movilidad en el conductor Mientras tanto su equipo polifuncional Seguía desplegando sus habilidades en el deporte Y esta es la victoria Ya lo goma Qué grande Qué estúpidos somos Con grandes talentos destacamos a esta jugadora Mi gol fue casual Pasaba la plata por ahí Y le ve Mientras le agradecíamos al enano Ulaguna Videomatch presenta a su hermano Con ustedes Ritmo de la noche Sería ese un año agotador Ya que a los dos programas Se le suma una gira de dorados Ribetes culturales Por todo el país Broadway Las Vegas Ya se disputaba en 1991 Este fantástico show Allí estábamos en Chipolete Con todo el equipo El llamado de Las Vegas Y de Broadway Jamás se realizó Allí estaban bailando Las Pinelis también Ahí están los congas Mirá que es Qué grande Qué coreografía El furor de ritmo de la noche Y la continuidad de Videomatch Desencadenaron en un éxito absoluto Les digo que hemos llegado A las 70.000 unidades Con este disco Nuestro disco Gomaso Que ya es disco de platino Aquí en Argentina también Vamos a ver ahora Siga pedido del público Las diosas del Bikini Open Las mejores diosas Donde había quedado El programa deportivo Se preguntaba la gente No es alemana Es austríaca Jenny Swig Ay Dios Y nosotros Que éramos un programa deportivo Cuando largamos Termina nuestro programa En este día lunes Y estamos todos listos Dando la cara al éxito Marcero despide 1991 Aquí se acaba Videomatch Hasta acá llegamos con Videomatch La emoción Un programa que empezó Los talentos Ya por marzo de 1990 Y hoy termina La despedida Está divertido Con más jodita Como decimos nosotros Muchas gracias a todos ustedes Chau Chau y gracias por todo Gracias por todo Videomatch 1991 Esta historia Continuará Ya todo mejor La cama solar Me había hecho bien La camisa Grande Ahí vamos a la de Hugo Issa La camisa roja La camisa roja La camisa roja Y las camas solares Que nos vendía Hugo Issa ¿Te acordás?